ENVÍO CONSOLIDADO Jeff, estoy aquí. Dime qué ves. Búscalos. El jefe los quiere muertos. Parece que los daemons se mueven en el territorio de Fisk. ¿Te encargas tú? Yo me encargo. Hecho, algo curioso, banda, es que esta misión que estamos a punto de hacer es la que salía en el demo de presentación, ¿eh? Cuando anunciaron el juego de Spidey. Ahí nada más algo curioso, ¿verdad? Para que chepan. Vamos a hacer esto silencioso y bonito. Véngase. Ahí está. A ver, acá qué tenemos. Y peligro, dice. O sea que no puedo partir de sumar lo que me van a ver. Pero para acá sí puedo. Ahora sí, véngase. Cállese, 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 cállese. Cállese, niño. ¡Adiós! No, hombre, lo que haces es silencioso, ya vale a madre. Ahí está. Uy, balazos. Balazos, balazos. Tienen lo que querían. No necesitan matarnos. El territorio de Fisk es nuestro. Claro que es el Spidey. ¡Ya llegó, perros! ¡Listo! Ahora, ¿para dónde? Hola, Willy. Tú. Linda ropa. Te adelgaza. Deja de entrometerte. Espera, los demons. ¿Quién es su líder? Mantén vivos a mis hombres y quizá lo sepas. Salvar chicos malos de otros chicos malos. No es lo que planeaba para este día. Bueno, ya valió mal este pedazo. ¡Uy, va! Vamos a atraparlos en las redes. ¡Aguas, aguas! ¡Spin Floyd! Ok. Son bastantes, ¿eh? Bastantes demons. ¡Aguas! Está. Está. Quédense aquí. Esperen a la policía. Ya son todos. Vamos arriba. Bueno, acá al lado. ¡Aléjate! ¡Por favor! ¡Aléjate! ¿Qué más tenemos por acá? ¿No me va nadie? Ok, ya había alguien. Ok. Buena. ¡Aguas! Este no lo vi. ¡Uy, cabrón. ¡Uy, cabrón! Bueno, ya capté su atención. Me columpiaré por fuera para buscar a los hombres de Fisk. No lo vi se venía, literalmente. Ok. ¡Oh, perro! Listo. Desgraciado, sí me dio. Debo hallar sobrevivientes ya. Arriba. Listo. Ok, señores. Este pedo está valiendo madre. Así que ríndanse, papá. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, grandulón! ¡Hola, hola, chiquito! ¿A dónde tan peinada? ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! Se murió. ¡Uepa! 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 ¡Guamazo! ¡Guamazo, loco! ¡Uepa! Ok. Listo. Buena. Vámonos. Arriba. ¡Hijo de su madre! Sí me dio una buena. ¿Una es qué? ¿Una que dijo el güey? Señores. Esto no va a acabar bien para ninguno de ustedes, si lo saben. Ahí está. ¿Estás bien? Bien. Bien. Gracias. ¿Y ahora? Fisk, tus hombres están a salvo. Ahora, ¿quién dirige a los Demons? Quizás esté ahí, o quizás no. Revise el techo. Hola, Denny. Ay, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Hacaba de pasar! ¡Hacaba de pasar! Sí. ¿Recibí reportes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demons se complicaron. Espera, Yuri, yo me encargo. Por favor, deja que me encargue. ¡Venga, venga mi Spidey, venga! ¡Están disparando ya! ¡Cielos y poetes! ¡Venga, venga! ¡Ese helicóptero destruye la ciudad! ¡Lo sé! ¡Debes derribarlo! ¡Lo sé! ¡Podría ser un superhéroe más rápido! ¡Estoy en eso, Yuri! ¡Te avisaré al terminar! ¿Tengo que disparar al helicóptero o qué onda? O nada más perseguirlo. Digo, regresarle sus misiles o qué onda. ¿No es verdad o sí? ¡No, no, no! ¡No sirve! ¡No sirve, no sirve! ¡No sirve, no sirve! ¡Ah, sí me dio un gacho! ¡No! ¡Muy cerca! ¡Estoy y no sirve! ¡Ah! 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 ¡Espero vivir para arrepentirme! ¡Hola! ¿Este es el vuelo para Newark? ¡Me temo que debo pedirle que aterrice el helicóptero, señor! ¿Ese es tu plan, maestro? ¿Reemplazar a Fisk? ¡Fisk es solo el primer! ¡Un motor menos! ¡Ahora el segundo! ¡Necesito un plan! ¡Y lo necesito rápido! ¡Supongo que este es el plan! ¡Vamos, Peter! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Por favor, no lo arruines! ¡Estas máscaras son increíbles! ¡¿De dónde son?! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Tienen sitio web? ¡Ups! ¡Hola, Yuri! ¡Atrapé a los malos! Pero... ¿Pero qué? ¡Te hará falta una escalera! ¡Oye, Miles! ¡Oye, bro! ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¿Vienes? Ah, no. Voy a la ceremonia de papá al ayuntamiento. Ah, claro. ¡Felicítalo por mí! ¡No! 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 ¡No Gracias.